¡Hey! En cabina con Nico, segmento, farándula, nosotros somos de todo una baila bacana. Señores, sin anunciarse, los artistas cristianos llenan el Palacio de los Deportes en maratónico concierto. Un aplauso a los artistas cristianos que llenaron el Palacio de los Deportes maratónico sin anunciarse. De verdad que es algo fenomenal de estos artistas cristianos que llevan el mensaje, la palabra de Dios, a través de sus alabanzas que Dios le da a ellos para llevarla al mundo. De verdad que mira como esos artistas cristianos fueron al Palacio de los Deportes y reventaron, llenaron, acabaron con todo. De verdad que solo Dios hace eso. Oigan lo que dice aquí, el evento del movimiento Somos Uno fue anunciado sin presentar su cartelera. Solo la promesa de que habría artistas sorpresa de noteriedad entre los cristianos, que creyeron y llenaron hasta el tope el Palacio de los Deportes. Un aplauso a los artistas cristianos, de verdad que sí. Donde 12 artistas protagonizaron un maratónico concierto de 10 horas entre la tarde y la noche del sábado. De verdad que felicidades a esos artistas cristianos sorpresas que reventaron. Primero hay que darle la gracia a Dios, porque solo Dios hace eso. De verdad, mucho éxito al grupo Barak, a Natán el Profeta, Músico y Jope. Y mucho más, mucho éxito y que la gloria de Dios esté en ustedes siempre. Señores, en cabina con Nico, segmento farándula. Los cristianos reventaron el Palacio de los Deportes. Solo Dios hace eso. Hablamos después de eso. Gracias.